... para la Comisión de RTC, aunque se mantiene a la Comisión de Comunicaciones y Transportes como primer entorno perfecto de la coordinación de los trabajos, en tal virtud lo que estamos, le propongo sobre todo a la mesa, a la Junta Directiva, es que convoquemos a comisiones unidas, para que no cada quien ande por su lado, a comisiones unidas, el próximo lunes a las 4 de la tarde. Para tal efecto lo que vamos a hacer es que lo que yo les iba a plantear en esta reunión, que son adecuaciones sobre la iniciativa de Gil para que sobre este nuevo documento discutiéramos y dictamináramos, lo que vamos a hacer es que les voy a turnar ahora de manera formal, por escrito, como anexo, un dice debe decir, cómo está la iniciativa de Roberto Gil y lo que yo propongo que le hagamos como adecuaciones para agilizar, digamos, el análisis, para que no lleguen ustedes en frío el lunes y entonces empecemos a discutir, que tengan estos días para que se los unis. O sea, son adecuaciones meramente, yo creo que hace mucho más preciso lo que queremos, ¿no? Y entonces ya lo tendrán ustedes para que podamos entonces discutir el lunes sobre esta propuesta que les estoy haciendo. Claro, el que quiera regresar a la iniciativa original lo podemos hacer, pero pienso que les va a gustar lo que voy a plantear en este cuadro comparativo de dice debe decir. Y sobre eso nos vamos el lunes a las cuatro, lo discutimos hasta que ustedes digan y dictaminamos lo conducente, las tres comisiones ya unidas, ¿sí? Ahora, lo que, si estamos de acuerdo con ello, perfecto. Ahora, y por otro lado, lo que yo quisiera es que aprovechando que ya estamos juntos… Es que escuché que va a circular ya algunas sugerencias, un proyecto dictamen sería con algunas adecuaciones que sugiere. Exactamente. Yo pediría, por algunos comentarios que se hicieron aquí hace rato, que anexo a ese proyecto dictamen se incluya… Hay una presentación que vino a hacer el presidente, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre este tema, que la hizo justamente en una reunión de la Comisión de Radio y Televisión el pasado 11 de noviembre. De hecho, la presentación está en la página o en el micrositio de la Comisión de Radio y Televisión. Creo que sería conveniente que se distribuya también a todos los integrantes que participan en este proceso porque ahí me parece que de manera muy puntual el Instituto hace algunos comentarios que creo que ayudan a disipar algunas dudas que se escuché hace rato aquí. Muy bien. Entonces, a ver, secretario técnico, por favor. La instrucción es la siguiente. Con independencia de que ahorita formalmente estoy anunciando que el próximo lunes a las 4 de la tarde vamos a sesionar comisiones unidas para revisar este proyecto. Lo que yo digo es que por escrito, tú y por instrucciones mías, como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y por acuerdo de la Junta Directiva de la misma, hagas esta convocatoria por escrito, muy oficial, formal, acuso, recibo hoy mismo en todas las oficinas, y que se anexe este documento cuadro comparativo con el dice, debe decir, entre el proyecto original del senador Gil y lo que estoy planteando. Y que, en adición a ello, lo que acaba de comentar el senador Flores, también se incorpore, recuperen ese documento que está en el micrositio, sino que él te ayude a ubicarlo, para que también se anexe, porque contiene la postura de la autoridad en la materia del Instituto de Telecomunicaciones y eso va a ayudar a disipar muchas dudas. Porque hace rato decía el senador Corral que habría que escuchar al instituto, bueno, pues ya vino y habló ante la Comisión de RTC. Entonces, que venga ese documento también como anexo para la reunión de lunes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, sí, senadora, ¿tiene algún comentario? Una propuesta. Adelante, adelante, adelante. En el grupo parlamentario discutimos la… La solicitud sería que pudiéramos sesionar Comisiones Unidas el martes temprano, siete, ocho de la mañana, la hora que usted diga, pero que no fuera el lunes, porque ya trazamos nosotros una ruta para comenzar el lunes en nuestro grupo. ¿Puede haber esa posibilidad de que nosotros escuchar y ver? El tema es que, con toda honestidad les digo, y por qué no hacemos mejor un esfuerzo a los dos, que no sean las cuatro, que sea un poco más tarde y ustedes adelanten su plática con los expertos, porque miren, sí tenemos, mi opinión es que sí tenemos que subir esto el martes para que se pueda discutir todo en el Pleno y luego turnar a la Cámara Revisora. Porque ya faltan muchos, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Presidente, después de lo que hemos escuchado durante la sesión y sobre todo con pleno respeto a los compañeros del PRD y sobre todo con el respeto que nos deberemos de tener entre nosotros, creo que poder trabajar en armonía y poder lograr los acuerdos y los consensos hasta ahorita lo hemos podido ir procesando a través de esta comisión y con esta directiva muy bien. Lo que genera preocupación de mi parte es que los primeros obligados en tomar acuerdos y respetarlos somos nosotros. Me preocupa el precedente de que compañeros representantes de las diferentes fuerzas políticas en la comisión provoquemos que lo logremos y lo podamos procesar siempre nosotros y sí incorporemos a todos los compañeros de nuestras fracciones en el momento que se decida en el mejor de los ánimos para enriquecer. Pero creo que en el ánimo del respeto a la actividad y civilidad política, civilidad legislativa, yo creo que el acuerdo que se ha tomado para mandarlo al lunes ya por los grupos parlamentarios, de entrada ya lo deberemos de respetar tal y cual porque no nos deberá de volver a pasar un acontecimiento como lo que nos acaba de suceder. Creo que no le ofrecemos a la institución nadie quien venga a debatir en un tono que no construya y sí trate de confrontar en ocasiones con argumentos y con puntos de vista. El ánimo de nosotros será siempre construir, presidente, abonarle y yo creo que después de lo acontecido y del acuerdo yo solicito que lo respetemos tal y como está y aún con la propuesta, presidente, que estás haciendo de recorrer un poco más las horas para que los compañeros del PRD, que qué lástima que no estuvieran tan bien como lo hicieron hace unos momentos los demás compañeros, senadores y senadoras del PRD para que también le den un valor muy importante a la negociación y al acuerdo que es parte de nuestra actividad fundamental. Qué bueno que lo logramos, qué bueno que lo lograron, presidente, las fracciones, tú mismo, pero yo creo que después de lo que pasó deberá de ser un antecedente que nosotros como miembros de la comisión y la directiva de la comisión no volvamos ninguno de ninguno de los partidos a aceptar una circunstancia que nos venga a provocar más allá de un debate del procedimiento una cuestión que va a circunstancias de lo personal. Si logramos blindar eso, yo creo que la comisión habrá de seguir dando buenos frutos al país y a todos los representados que están muy interesados en que hagamos un trabajo profesional como hasta ahora. Que eso lo descalifiquemos y que eso no nos vuelva a suceder. Yo creo que es una responsabilidad de todos los que estamos en esta comisión y participamos con el mejor ánimo y construir y de manera propositiva. Presidente, yo diría no cambiemos el día, cambiemos algo de las horas, sí, con esa propuesta que ya hiciste, pero sí a los compañeros del PRD después de lo acontecido, yo creo que ya es una consideración de ese ánimo de sobre todo dialogar, concertar y acordar. ¿Ustedes algún comentario? ¿Qué iban a hacer ustedes algún comentario? Primero, el senador de Mediches. Sí. Bueno, primero, creo que este tema estaba ya agotado por el bien de todos. Por eso estaba agotado por el bien de todos. Decirles, compañeros, y que bueno, yo no soy abogado, pero yo creo que aquí el senador Lozano nos va a ilustrar. Voy a poner un ejemplo muy simple de una detención. Cuando se hace una detención, la obligación de la policía es turnar directamente al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga sus indagatorias y si considera pertinente judicialice, es decir, lo mande con el juez. ¿Qué pasaría, licenciado o senador Lozano, si la policía manda directamente al juez? El juez le diría, no te lo puedo recibir porque estás violentando el procedimiento. Nosotros esperábamos que en esos términos, en esos términos, no porque ya me lo turnaron, pues yo lo recibo, con todo respeto, yo no puedo recibir esto porque no ha cumplido con el proceso, no ha cumplido con el proceso. Es obligación de todos cuidar la legalidad y si no lo vemos así, es decir, si lo vemos a partir de los mayoriteos, creo que este tipo de situaciones pueden repetirse. Aquí creo que en esta comisión ha habido siempre un marco de respeto, lo celebramos todos, podemos tener disensos y si nos ganan en la votación, pues ahí queda sentado, pero no hemos hecho jamás ningún exabrupto cuando estas situaciones pasan. Pero el procedimiento es fundamental, es fundamental y ojalá y esta experiencia nos sirva a todos, para bien o para mal. Creo que pudiéramos platicar con el grupo para ver esta posibilidad de este presidente en un afán de conciliar y que efectivamente, señalando estas partes, porque lo platicamos de la urgencia, coincidimos con la urgencia, lo aprobaríamos el día martes, el día martes en la sesión, se mandaría a la cámara revisora, la cámara revisora si le encuentra alguna situación, si ya nos lo regresaría y entonces es posible que para el 15 de diciembre no esté aprobado esto y entonces haya perjuicios para terceros. Creo que esa es la situación que debe de evitarse. Entonces, creo que el compromiso que pudiéramos hacer es platicar, adecuar un poco más la reunión con los expertos que queremos tener para que nos ilustren más y a mí me parece bien, a reserva de lo que digan mis compañeros, que pudiera ser a esa hora, a las 6 de la tarde, dos horas después de las, a las 7. Yo no creo que haya problema por eso. Presidente, la propuesta que están haciendo mis compañeros que en lugar de 6 que sea a las 7 para que nos den ese espacio y ya con la propuesta que nos vas a hacer quizá coincida con lo que platicamos incluso nosotros en la reunión del PRD y ya no tengamos tanta situación que discutir. Está bien, entonces, si les parece y en atención a lo que se acaba de comentar, pero si hago una aclaración al senador de Medichis, todo lo que pasó aquí es totalmente ajeno a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Aquí lo usaron como un campo de batalla de algo que es verdaderamente ajeno a nuestro trabajo, que fue pulcro. Nosotros recibimos un turno en tiempo y forma. Nosotros también convocamos en tiempo y forma, anexamos documentos y se da y quórum. Estamos perfectamente habilitados para sesionar. Nosotros no tenemos por qué prejuzgar sobre el procedimiento. No se ha que revisar si es legal o no lo que nos están mandando, presidente. Era absolutamente legal. Y la verdad es que no tenemos por qué prejuzgar que hubiera algún vicio de procedimiento que yo creo que tampoco lo hubo. Pero, en fin, ya se subsanó la parte que les preocupaba más y en atención a la petición que están haciendo, entonces en lugar de las 4 comenzamos a las 7, pero también con una petición. El mismo lunes terminamos. El mismo lunes discutimos, desahogamos lo que tenemos que desahogar para turnar a la mesa directiva. Y entonces, y tenía un comentario el senador Pozos-Lán sobre lo que yo pensaba turnar a ustedes. Pero, a ver, ¿cuál es el comentario? Yo le pediría al senador y a los compañeros. Efectivamente, hay una iniciativa que, bueno, espero que ya todos conozcamos de Roberto, nosotros también tendríamos una serie de propuestas que modificarían de alguna manera la propuesta original del senador Gil. En consecuencia, yo pediría entonces que dejáramos, que llegue el momento, Javier, y ahí las confrontamos. En realidad, como bien dijo Barbosa, como aquí comentaron mis compañeros del PRD, todos estamos de acuerdo en que la esencia real de la iniciativa es pertinente, legalmente es pertinente. Y aquí, qué bueno que se ha comentado el tema de la exposición del presidente del IFT. efectivamente, él fue muy puntual cuando señaló lo que tenemos que hacer en materia de televisión, de permisionarios y concesionarios de baja potencia, los que él nos dijo que eran los que se les conoce como minis, privadas y públicas. Entonces, nada más hacer a la concesión. Entonces, bueno, nos ahorramos ese envío, nos mantenemos con el proyecto de dictamen original y hacemos los comentarios o adecuaciones en la sesión de lunes, si están ustedes de acuerdo. Pero sí que se anexen. Pero me parece que sí se debe remitir desde esta comisión en calidad de coordinadora del proceso de dictamenación el proyecto de dictamen a los integrantes de la Comisión de Radio Tradición y el documento... Por eso, o sea, lo que vamos a hacer es ya no vamos a mandar el cuadro comparativo. Mandamos el proyecto de dictamen original, ¿sí? El proyecto de dictamen original y lo que había pedido el senador Flores que es la posición del IFT cuando vino a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía porque ahí incluye el tema de las de baja potencia y entonces el lunes que nos reunimos a partir de las 7 de la noche pues revisamos las propuestas que yo les llevo a hacer y las que tenga en su caso el PRI o el PRD que... Yo creo que ya hay una iniciativa presentada por el presidente del Senado sobre esa nos vamos has comentado que traes algunos puntos sobre la misma ha comentado el senador Raúl que también de la misma manera nosotros precisamente por eso es la cuestión del tiempo de ver un experto y de ver algunas... Y estoy seguro que vamos a coincidir yo creo que va a haber que usar la semántica correcta. Estamos de acuerdo con eso entonces mandas otra vez a todos los integrantes de las 3 comisiones un citatorio para el lunes a las 7 de la noche hay que encontrar un salón amplio no sé si es de modo o algún más amplio así no sirve el aire bueno entonces pide... Perdón, una pregunta el tema de políticos solo es por saber ¿es con PRD o es ya independiente? Es coincidente ok, están trabajando juntos entonces pide toda la sala donde se acuerde si está permanente sino aquí donde sea donde lo puedan procesar y esto 7 de la noche el lunes turnas dictamen original y turnas lo que dice el senador Flores firmas tú con instrucciones mías como presidente de la comisión y primer en turno para este dictamen ok estamos de acuerdo ahora segundo ya para no desperdiciar que estamos aquí reunidos que fue también objeto de la convocatoria les anexamos una serie de dictámenes que en realidad son totalmente inofensivos unos para aprobar otros para desechar entonces para simplemente no volverlos a leer todos ya los conocen ustedes yo lo que les pido es que si estamos de acuerdo ya para que se tornen nuestras órdenes se van a una mesa directiva y los tengamos por el hecho ¿estamos de acuerdo? Sí a ver, los que estén por la primera porque si no voy a decir que luego no fueran muy formales a ver son unos desechos no, no uno es que se aprueba ¿no? unos que sí se aprueban ¿qué es? con solicitud de información etcétera y que se meta presupuesto para ciertas obras de infraestructura y dos que sí se desechan porque están totalmente superados rebasados de apuros y hay uno solo que estamos solicitando que se modifique es el tercero de ellos porque exhortamos al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cámara de Diputados a destinar recursos necesarios para la terminación del Eje Interestatal Topolobango Chihuahua donde entramos ahí señalados el problema es que ya tenemos el presupuesto de los aprobados entonces más bien es la solicitud solamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dentro de su bolsa digamos dentro de las partidas que tiene asignadas pues haga el esfuerzo ¿no? ya no es la petición a la Cámara de Diputados sino directamente a la Secretaría de Comunicaciones pero sería todo estamos de acuerdo por la afirmativa manifestada someto a la someto a la consideración de la Asamblea si se aprueban los dictámenes de seis puntos de acuerdo a ver una consideración previa este en cuanto al tema del hay una solicitud de de información pormenorizada de los términos de la licitación del Tren México Querétaro este si ya está cancelada no, no, no ¿sabes cuál qué pasó senador? que después de la cancelación vinieron reclamos de la empresa que había sido así una tarea de la licitación entonces nada más simplemente que no digan de principio a fin y como acabo es que ya terminó el asunto simplemente es para cerrar todo completamente el expediente sí porque ya no hay licitación pero precisamente como ya concluyó y se hablaba de ¿te acuerdas? una indemnización que estaban solicitando simplemente que nos informen en qué acabó eso es todo la piden Marcela Torres Javier Corral Alejandra Sina de la Cámara pero es información obviamente lo que puede ser información pública hombre nada más y lo que les decía el tercer punto ya no lo remitió la Cámara de Diputados simplemente a la SST porque ya bueno por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se aprueban los dictámenes los seis dictámenes de puntos de acuerdo en el sentido en que están propuestos los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano en contra abstenciones ninguna se aprueba por unanimidad presidente entonces nos vemos lunes 7 de la noche comisiones unidas gracias buenas tardes